En Cristo tengo nueva esperanza, en Cristo tengo nueva ilusión En Él depositó mi alma, porque Él me ha dado la salvación En Cristo he encontrado la dicha, que anhelaba mi corazón Ahora siento cosa inefable, que me llena mi corazón Cristo, 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 toca mi vida, por favor Llena, llena, llena mi corazón, yo te quiero sentir Música Porque Él me ha dado la salvación En Cristo he encontrado la dicha, que anhelaba mi corazón Ahora siento cosa inefable, que me llena mi corazón Cristo, 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 toca mi vida, por favor Llena, llena, llena mi corazón, yo te quiero sentir La noche que me arrepentí Confesé mis pecados a Dios, y llorando a Él le decía Hoy me humillo y te pido perdón Sentí que Cristo entraba a mi vida Y en ese instante, y en ese instante, Él me transformó Comenzaron las tentaciones, y las pruebas a pasar también Música Y llorando a Él de rodillas, le pedí a Dios quiero vencer Y justo a los veintinueve días Música Fui bautizado en el Espíritu Santo Fui bautizado en agua también Y aquí estoy sirviendo a Cristo Es que Cristo se paga muy bien Fui bautizado en el Espíritu Santo Fui bautizado en agua también Fui bautizado en el Espíritu Santo Fui bautizado en agua también Y aquí estoy sirviendo a Cristo Es que Cristo se paga muy bien Música 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 Oh qué feliz me siento yo Voy anunciando que Cristo salva Que Él es el mismo día ayer y hoy Música Sigo cantando Sigo cantando Música Música Las buenas nuevas Música Que Cristo salva Que Él mora y reina en mi corazón Música Salvo son Música Salvo son Música Salvo son Música Música Salvo son Música 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 Oh, qué feliz me siento yo Yo solo espero el día glorioso Día glorioso en mi corazón Cuando aparezca Allá en las nubes Para llevarnos a su morada, mi buen señor Salvo soy Salvo soy Canto aleluya, canto con gozo en mi corazón Salvo soy Salvo soy Canto aleluya, canto con gozo en mi corazón Música No me mueves señor para quererte El cielo que me tienes prometido Ni tampoco me detiene el ofenderte Del infierno que de todo es tan temido Música Lo que me mueve es tu amor de tal manera Y si no hubiera Cielo te amaría Y si el infierno tampoco existiera De cualquier forma Sin ti me moriría Música Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Eso me nace muy adentro de mi pecho Si le prestas al sol, luz y riquezas Olas al mar y plenito al cielo Luz en la noche y al cristal pureza Dale a mi corazón por ti un amor eterno Música Lo que me mueve es tu amor para quererte Estar tan cerca y tu amor sentir lo mío Es un orgullo, es nacido para amarte Y un día mirarte si ha sido mi delirio Música Si yo te amo es porque me nace hacerlo Que sepa el mundo Jesús que a ti te quiero Y no me tienes que pagar porque te quiera Eso me nace muy adentro de mi pecho Música 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 La única razón de mi adoración Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Música El único motivo para vivir Eres tú mi Jesús Mi única verdad Estar en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad, estaré en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Música Música Llevar la cruz de Cristo Música No es fácil Música No es fácil perdonar cuando te ofende Música Sonreír cuando te hieres Música Quieres si no te quieres Música Llevar la cruz de Cristo Música Música No es fácil Música No es fácil amar al enemigo No es fácil Música Olvidar el mal que hace contigo Música Música Con la cruz de Cristo Música Música Es muy fácil Música Para aquel que busca a Dios Obedece Música Música Yo todo lo puedo en Cristo Música Música Porque Él me fortalece Música Llevar la cruz de Cristo Música Música Es mi gozo Música 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 Un hombre de noche llegó hasta Jesús Buscando la senda de vida y de luz Música Y Cristo le dijo Y Cristo le dijo si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Música Música Tendrás que renacer Música Música Tendrás que renacer Música 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 Si acaso a los cielos tú quieres entrar Música Y ahí con los santos poder descansar Si tu alma no quieres llegar a perder Música Tendrás que renacer Música Música Tendrás que renacer Música Música Tendrás que renacer Música 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 Desierto, desierto te digo a ti Tendrás que renacer Música 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 Amigo Amigo no debes Jamás Desechar Palabras que Cristo Nos vino a hablar Música Si quieres la vida Eterna tener Tendrás que renacer Música Música Tendrás que renacer Música 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 Tendrás que renacer Música 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 En esta vida Todo se acaba Las cosas nuevas Música 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 Todavía hay tiempo Música 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 Y te aseguro que serás feliz Quiero decirte que eres tu amigo Y te interesa todo lo que pasa Ningún amigo te podría ayudar Y hoy te digo que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo, búscale, búscale Y hoy es el tiempo de salvación Todavía hay tiempo, búscale, búscale Y te aseguro que serás feliz Música Si cruzas ese valle tenebroso Si no es en tu camino infatigado Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está a tu lado Música Que trae a cual paloma desde el cielo El bálsamo de amor al alma grita Música Trae al Señor dolores y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará en tu bondad inmensa Te llenará de amor sublime y santo Escucha el amoroso llamamiento De Cristo inocentísimo Cordero Música Que vino a redimirnos con su sangre Que vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en un madero Música Trae al Señor dolores y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Música Limpio te hará en tu bondad inmensa Te llenará de amor sublime y santo Música Caminos que ya tuvimos Es imposible volver a andar Caminos que ya tuvimos Es imposible volver a andar Música Yo era un pecador del mundo Hoy me arrepiento No vuelvo atrás Música He encontrado el camino El que me puede A mi salvar Música Hoy camino con mi Cristo Música Hoy camino con mi Cristo Y en oración Voy a su altar Música 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 Pensaba que yo podía Todo en mi vida Pues resolver Música Sin saber que había un Cristo El que me daba De su poder Música Música Hoy canto a glorificar Glorificar Su gran poder Música Música Porque si no viene a Cristo Música Porque si no viene a Cristo Nada será Usted sin Él Música 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 Saber que eres porque vivo tan gozoso Música Como el ave que bendice a su creador Música En el prado y en el bosque delicioso Música 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 Porque Dios me perdonó en su amor Música Saber que eres porque vivo apartado Música De la fuente de la dicha mundana Música Música Jesucristo con su muerte me ha salvado Música Música Su presencia me da paz y seguridad Música 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 Aleluya 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 Toda culpa perdonó mi salvador Música 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 Juan precioso es Jesucristo En mi alma siento el fuego de su amor Música 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 Saber que eres porque vivo yo confiado Aunque ruja alrededor la tentación El Señor Jesús está siempre a mi lado En el ayo paz, delicia, celestial Aleluya, aleluya Toda culpa perdonó mi salvador Cuán precioso es Jesucristo En mi alma se fue el fuego de su amor En mi alma se fue el fuego de su amor Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Música Música Ahora no vivo yo Música Cristo vive en mi Por eso no, no quiero seguir igual Música Ahora quiero vivir Música Vivir en santidad Para agradar Para agradarte a ti Mi salvador Música Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Música Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Con mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Música Música Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús Él murió Sin igual poder Sin igual poder Sin igual poder Y en la sangre Él vivió Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Él murió Si hay poder Si hay poder Si hay poder Si hay poder En la sangre Él murió Quiero andar en calles de oro Con Jesús Yo quiero andar en calles de oro Con Jesús Yo quiero andar Cies de oro Quiero andar Cies de oro Quiero andar Cies de oro Con Jesús Venceré porque esta conmigo Venceré porque conmigo esta Venceré Vencerás 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 Viencemos en el nombre del Jesús Hay poder, poder, sin igual En Jesús murió Si hay poder, poder, sin igual En la sangre que él vivió Quiero andar en calles de oro con Jesús Yo quiero andar en calles de oro con Jesús Yo quiero andar en calles de oro Quiero andar en calles de oro Quiero andar en calles de oro con Jesús Venceré, porque está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceros en el nombre de Jesús Venceré, venceré, venceré Venceré, venceré